Nos habíamos quedado sin retorno, pero aquí estamos en el Café Tortoni, particularmente en la bodega del Café Tortoni rodeados de espectros, de fantasmas, de duendes, de trasgos y de bultos que se menean. Se oye la voz de Guillermo Estronati. A auspician, la venganza será terrible, Swiss Medical Group, protéjase en serio. Provincias seguros, para nosotros lo imprevisible es algo previsible. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos, lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Movicon, con el respaldo de Bell South. Para nosotros la fiebre ¿Se acuerda de eso? Qué lindo. Pero no es para nosotros, es para los otros. ¿Cómo era eso? A ver si me acuerdo un cachito, pero ese total. Para nosotros la fiebre El sudor y la agonía Para mí son cuatro varas Antes de clarear el día Manuel Flores va a morir Eso es moneda corriente Morir es una costumbre Que sabe tener la gente Bueno, otro día la cantamos Qué lindo, se la podemos pedir al sordo Bueno, después se la pedimos al sordo Tiene letra de vos Pero usted me decía No, le decía que vamos a saludar Ah, que vamos a saludar Salude, Estronati Bueno, saludo yo No, no, salude ¿Cómo era usted? Rolón Yo soy Rolón Usted es Estronati Ah, no, usted es Elina Bueno, voy a saludar a Alicia Analia Marga A Lorena A mi amiga Diana Gasparini Y a Nahuel Que hoy cumple a Dios Estronati Saludamos a Silvina También a Hugo Gatti De Villa Ballester A Anita Tomaselli Y a los amigos Martínez Y de la Fuente de Bago Yo tengo aquí Una colección enorme De correos electrónicos Les pido un poco de paciencia Vivi de Mar del Plata Que acostumbra a enviarme Interesantes cartas Parece que me han enviado Una con un disco Una extraña antología de cantores Que ella misma había comprado Por internet Y se lo fanaron Le fanaron la carta Y el disco Suele ocurrir Suele ocurrir Viviana de Wilde Otra Viviana Esta de Wilde Bueno He tenido gusto En leer tu carta Que recuerda Dos momentos De la vida De Viviana de Wilde En los que Ha estado cerca A este programa La mejor peticita De Córdoba Dice que tiene Delirios de grandeza Y complejo de inferioridad Todos juntos Carla Bueno, muchas gracias Gracias por tu carta Por tu email Carla Tiene 17 años Y se adhiere A cierta posición Que hemos tomado nosotros Acerca del aporte Que podríamos hacer Desde un programa Gracias Carla Gracias a Luis González Olivera Que es De Córdoba Bueno Quiere conseguir La grabación Del viernes pasado Que no sé cuál será Sí, el viernes pasado Laura Mancilla La santiagaña Perdida en Córdoba Gracias Cristian Ginocchio Bueno También gracias Por tu mensaje Lo mismo a Mariela La de las preguntas Sin respuestas A Jorge Biublioment Así se llama Dice que Del Plata No llega 9 de julio Bueno Ya hemos de llegar Por otro medio Lucas Taylor Es de Bahía Blanca O escribe Es de Bahía Blanca Aunque es de Viedma Silvana Es de Moreno Quiere que toquemos Fermina De Guastavino O adiós Nonino De Piazola Daniela Muchas gracias Daniela Vuelve chiquititas Nos dice alguien Y dice Socorro Agrega Mara Es de José C. Paz Muchas gracias Lo mismo A Pablo Mania A Gabriela Jiménez Vega Que es de Mar del Plata Dice que En la FM Vía 104 Se Se oye Verdaderamente bien La ricotera Que no le gusta La ricota de Pompeya Será La ricotera A quien no le gusta La ricota de Pompeya Gracias por tu email Muy bueno Es el de Susana Nos refiere O nos transcribe Un texto De tierras de la memoria Nada menos Que de Felizberto Hernández Nuestro Nuestro cuentista Uruguayo Preferido Andrea Es de Marcos Paz Nos desea Feliz cumpleaños El licenciado Ramón Arias Es de Montevideo Uruguay Reflexiona Acerca de La facilidad Y la leviandad Con que se dice Que sí A cualquier propuesta Beatriz Zurutusa Ana María Nogués De Turdera Paula De Bahía Blanca Marcelo Contreras Que es de Rosario Pregunta Si le temo Más a la muerte O al olvido Quizás Pero en todo caso A la muerte Desde luego He padecido Muchos olvidos Y aquí me tiene Vivito Y coleando En cambio Si me hubiera muerto Ya no padecería Ningún otro olvido De azul Es María Rita Yobi Muchas gracias Rita Por tu Mensaje Sandra Es de Mendoza Está enojada Porque dice Que bien Podríamos ir allí A hacer el programa Bien podríamos Soy de San Juan Dice Sergio La mendocina Andrea Y Miriam También de Mendoza Bueno Muchas gracias Son todos Amables correos electrónicos ¿A qué teléfono Debo llamar? El teléfono de Radio Del Plata Aquí en el Tortoni Es 4343 1301 Atiende allí Soraya Su apuesta Contribuye A los planes sociales Y trasplantes De órganos Lotería Y casinos De la provincia De Buenos Aires Presentan este bloque Inicial En la venganza Será terrible Bueno Vamos a hablar Ya hemos hablado Algunas veces Lo haremos de nuevo De la ciencia En China Y quizá De algunos inventos Chinos Ya se sabe Que hay una Admiración De Del occidente Por los Inventos Chinos Una Admiración Que se justifica Pero que Es tal vez Exagerada Siempre se piensa Que los chinos Han inventado todo Mucho antes Que el occidente Lo cual A veces es verdad Y a veces no Para comenzar Vamos a ubicarnos En China Durante el segundo Imperio Han O sea Allá por el Siglo primero Después de Cristo En aquellos tiempos La burocracia Central Daba empleo A los astrónomos A los astrónomos A los astrólogos A los ingenieros Y a los magos Eran lo mismo Los astrónomos Que los astrólogos Me apresuro A observar La disciplina Más importante Era la astronomía Cuyas predicciones Respecto a los Movimientos celestes Eran consideradas Secretos de Estado Así que en un Edicto imperial Puede leerse Lo siguiente Y ahora en adelante Los funcionarios Astrónomos De ninguna manera Podrán reunirse Con funcionarios De la administración Del estado Y con el pueblo En general Es decir Que estaban recluidos Los astrónomos Para que nadie Viniera A saber De sus importantes Previsiones Se presume Que la astronomía Sirvió principalmente Para el estudio De un planeta Que los chinos Creían invisible Y que formaba Parte del sistema solar Durante el siglo II De la era cristiana Surgió una teoría Conforme a la cual Los cielos No estaban Compuestos de materia Sino que las estrellas Flotaban En un espacio Infinito y vacío No se ve eso Una teoría absurda ¿Verdad? ¿A quién se le va a ocurrir Que el espacio Es infinito y vacío Y que Las estrellas Flotan allí En lugar de estar Colgadas O fijadas Alguna madera O algo Que es como Bien sabemos Que son las cosas Un poco antes Un poco antes No de este programa Sino un poco antes Del siglo I O un poco antes Del siglo II Ya que estamos hablando Del siglo II En el último párrafo Mientras reinaba One Man El usurpador Es decir En vez de haber dicho Un poco antes Hubiéramos dicho En el año 18 Y nos hubiéramos evitado Estas fatigosas consideraciones En las cuales todavía navegamos Hay gente que escribe Una página de más Con tal de no repetir un qué Pues en el año 18 Había sido inventada Una máquina Que imitaba Al universo Aparecían suspendidas Una serie de estrellas Gracias a estas máquinas Se calculaban Los movimientos De estas estrellas Y se predecían Los eclipses En el siglo III La predicción De eclipses Alcanzaba Una gran perfección A finales Del siglo IV Se llegaba a predecir Si un eclipse Sería total O parcial La principal labor De los astrónomos Era la regulación Del calendario No sólo El ciclo agrícola Dependía de la exactitud Del calendario Sino que era una costumbre Que la aceptación Del calendario Promulgado por un gobernante Se tomara como un símbolo De sumisión Por parte Del sur Cuatro funcionarios Han De la dinastía Han Se ocupaban De los fenómenos Celentes Eran El astrónomo imperial Que se encargaba De las observaciones Y como se ha dicho Del calendario El astrólogo imperial Ya se ve que no son La misma cosa Cuya tarea Era la interpretación Y la predicción De la suerte El meteorólogo imperial Que se ocupaba De las condiciones Del tiempo Este Y por último El relojero imperial Que era el tipo Que supervisaba Las clepsidras Y los relojes De agua Estos eran Este Los funcionarios Hay que decir Que en la civilización China Los inventores Y los científicos Eran en general Miembros De la clase dirigente Y no Este Pichicarlitos A sueldo Como solía ocurrir En otras civilizaciones Ahí no Este El tipo podía ser inventor Y al mismo tiempo Un macanudo Un príncipe O algo Retrocedamos Hasta casi El año 800 Antes de Cristo Por aquel entonces Los chinos Poseían un conocimiento Exacto Y sumamente desarrollado De la sismología No es la verdad Ni siquiera hoy Tenemos un conocimiento Exacto Y sumamente desarrollado De la sismología Como que no es posible Predecir los terremotos Y ahí Una de las cosas Que no es posible En nuestra Actual civilización La predicción De terremotos Así que Naturalmente En el año 800 Antes de Cristo Menos Este Se fueron los chinos Quienes redactaron Una lista completa De los temblores Desde el año 780 Hasta el 1644 De nuestra era Yo a eso No le llamaría Sismología Sino burocracia Si usted Un tipo Que hace un registro De las erupciones Volcánicas Le llama Geólogo Tendremos que Hay muchos geólogos En las radios Y en todas partes Pero bueno Según las crónicas Los dioses Bajados del cielo Vinieron a exigir La redacción De esta lista Si los dioses Estaban interesados En esa clase De burocracia Un personaje Llamado Chang Heng Inventó En el año 110 De nuestra era El sismógrafo El 110 No es el 800 Era un aparato Que incluía Un péndulo Que podía deslizarse O desplazarse En ocho direcciones Y hacía funcionar Determinados mecanismos Yo lo vi Fíjese Acá también está descrito En la parte exterior Del aparato Había ocho cabezas De dragón Cada una de las cuales Sostenía una bola De bronce Debajo de cada cabeza Había un sapo Con la boca abierta Que recibía la bola Si la bola se caía ¿Cuándo se caía la bola? Cuando se movía El sismógrafo Es decir Era un aparato Que estaba destinado A indicar Que había un terremoto En ese momento Cosa Que mucha gente Descubría Sin ayuda Del sismógrafo Oyendo los gritos Viendo familias enteras Precipitarse a la calle En paños menores Etcétera ¿No? Lo que pasa es que A veces había Pequeños movimientos De tierra Que no eran La causa De ningún pánico Y que por ahí Hacían caer La bola Que sostenía Un dragón Ese era Un sismógrafo También dicen Que permitía Situar Con la regla Y el compás El epicentro De un terremoto No sé No sé No importaba Que el terremoto Estuviera A varios cientos De kilómetros De todos modos Era un aparato Interesante Y este La primera El primero De los intentos De hacer un aparato De esto Ellos tenían Mucho interés En esto Porque se suponía Que un terremoto Era siempre Producto De la impericia De los emperadores Ellos creían Que los emperadores Con su mal gobierno Producían Terremotos Lo cual En algunas regiones Del globo Supongo yo Condenaría A los habitantes A un movimiento Continuo Si esto fuera cierto Algunos países De este bello mundo Estarían moviéndose Todo el tiempo Bueno Además del sismólogo El Chang Heng Era matemático Fue el que midió Una línea De la gran muralla Hasta Nam Y estableció El arco De Meridiano Fue quizá La primera prueba De la esfericidad De la tierra Si no fuera Porque Este No Es quizá La primera Yo no estoy seguro De En que año Hizo En que año Se hizo Aquella medición Entre El delta Del Nilo Y Un lugar Situado Casi En el En la línea Del Del solsticio De la línea Del equinoxio Pero Debió Haber sido Por ahí Cerca Porque era En la época De Alejandría Así que Bueno Vaya Saber Otros personajes Importantes Que trabajaban Junto a Astrónomos Astrólogos Y matemáticos Eran los alquimistas La alquimia china Tuvo por objeto Transmutar al adepto Haciéndole adquirir La sabiduría Y la inmortalidad Corporal Lo mismo Que la otra Alquimia En cambio La fabricación De oro A base De un procedimiento De transmutación Tradicional No fue más Que una etapa Para la obtención De productos Capaces De asegurar Al adepto La transgresión De la condición Humana Pero la verdadera Alquimia También La búsqueda De la piedra Filosofal Es un paso O es En definitiva El camino Hacia la transformación Del alquimista Que es lo que se buscaba De lo grosero A lo más sutil Exactamente Lo mismo Bueno El oro alquímico No estaba destinado A la venta Ni a llenar las arcas De ningún poderoso Bueno Era muy difícil Llenar las arcas Con oro alquímico Puesto que nunca Se logró tal cosa De manera que No solo no se llenaban Las arcas de los poderosos Sino que no se llenaba Nada con oro alquímico El primer texto alquímico Conocido fue El San Un Chi Como todos los maestros De ciencias secretas El autor escribió Bajo seudónimo Este Lo cual Este Para nosotros Es más o menos Lo mismo ¿No? Sí Los seudónimos Y los nombres verdaderos Nos parecen el mismo El libro explica En noventa párrafos Ni uno menos Pero ni uno más La fabricación Partiendo del oro De la píldora De la inmortalidad Eso es un Un procedimiento Más interesante Que la fabricación De oro Partiendo del plomo De lo que fuere Bueno Se conseguía Mediante un procedimiento Térmico Complejo En un recipiente En forma de huevo Y herméticamente cerrado Bueno Ya cualquiera De nuestros oyentes Podrá convertir Un estúpido Anillo de oro En una píldora De inmortalidad Con solo seguir Estas instrucciones Que acabamos de darle Bueno Dice que En el tratado De las mutaciones Este Y en el Y en el San Un chi Aparece ya El lenguaje binario Que según este cronista Consiste en la aparición Del yang y el yin No El lenguaje binario Es quizá otra cosa No es el yang El lenguaje binario Es aquel inventado Por Leibniz Que es el principio De nuestra computadora Claro Que no tiene que ver Con el principio De Este De oposición Entre lo masculino Y lo femenino Entre lo cálido Y lo frío Etcétera Que es más bien Una Si usted quiere Una concepción Un capricho filosófico Este Que no tiene Ulterioridades matemáticas En cambio El Lenguaje binario O la numeración binaria De Leibniz Si tiene Algunas aplicaciones Como que es La La base Del mundo moderno Ni me Pero bueno Este Una cosa es La numeración binaria Y otra Es Este Este Es un intento Casi poético De De explicar La La Armonía Del mundo Como la lucha De dos principios Claro Que en el caso Del maniqueísmo Eran el bien Y el mal En este caso Es Este Lo femenino Lo masculino Etcétera Etcétera Sin que uno avance Hay que decir Lo que es Mucho En En el campo De las ciencias Aunque en el campo De la poesía Lo de la Poesía filosófica Por ahí Sí Por ahí Sí Pero Muchos científicos Trabajaban en los llamados Talleres imperiales Allí se inventó El fuelle metalúrgico Que es una especie De bandoneón Que tocaba Lorenzo Miguel No El fuelle metalúrgico Este Era un Conte Se movía Por fuerza hidráulica Es decir Algún río Supongo yo Movería Haría girar Una rueda Y después Saldría Un chorro De aire Que desde luego Era de inestimable valor Para la industria Del hierro Y que casi condujo A la producción De acero Como suele ocurrir Cada vez que uno Fabrica guerra Está casi Fabricando acero El papel Es otro invento De estos talleres ¿No? Realizado por el eunuco Tsai Lung En el año 105 El eunuco Tsai Lung Inventó El papel El papel de eunuco Bueno El papel cuando se Combinó con la imprenta En el imperio Tang Revolucionó Las comunicaciones Dice aquí El libro impreso Más antiguo conocido Es El Sutra de Diamante Que data del año 868 Bueno Era Esta es la imprenta Fija O sea Vos tenés que grabar En piedra Una página entera Pero permite hacer Numerosas duplicaciones Lo que inventó Gutenberg Fue la imprenta De tipos móviles Bueno Pero Esto sirvió para hacer Muchas copias Especialmente De los libros canónicos Del confucianismo Etcétera ¿No? Y también Según dice El historiador Arthur Cottrell Para favorecer La Sirvió para favorecer La difusión De los hábitos higiénicos En toda la sociedad También En aquellos Talleres Se inventó La carretilla Y aquí Si que no hay nada Que decir Era una carretilla Como las de ahora El sismógrafo No era gran cosa Pero la carretilla Era una carretilla Tan buena Como las que usted Puede comprar En la ferretería Montanari En Avenida San Martín Antes de llegar A la barrera En Caseros Era así Esa carretilla Era buenísima Bien Se atribuye la idea A un general Yu En el periodo De los tres reinos Y generales Que inventaban La carretilla Otro elemento Surgido allí Fue el estribo Y ese también Tuvo mucha influencia Y era el estribo Un estribo Era el estribo No es que funcionaba mal El estribo Que vos ponías el pie Y te caías No Y como hemos dicho Ya hasta el cansancio El estribo Fue un invento de guerra Antes que nada Porque Fue el que permitió Que los tipos de a caballo Llevaran lanzas Y no salieran volando Atrás de la lanza Y si vos no tenés apoyo Y vas arriba de un caballo Y tirás un lanzazo Te caes del caballo En cambio Estribado Ya podés manejar la espada La jabalina Etcétera Etcétera Bueno Este Digamos por último Algo acerca de la medicina china Atención medicina china En los primeros siglos De nuestra era La práctica de la medicina Era todavía Una ciencia taoísta Bueno Esto de la alquimia También era taoísta Porque la búsqueda De la inmortalidad Fue principalmente Un vegan De los taoístas Este Un Un berretín taoísta Después los budistas No estaban muy interesados En eso Pero los taoístas Sí Incluso Ya hemos contado aquí Que relacionaban mucho La búsqueda De la inmortalidad Con La retención De De la simiente Masculina Y la prolongación De los actos venerios Ad infinito Y a eso Le llamaban inmortalidad Yo creo que Con justa razón Si no la lograban La merecían Pero bueno Los taoístas también Buscaban la inmortalidad Y estaban muy preocupados Por la medicina Una de las causas Este Más tremendas Por dicho Uno de los motivos Por los cuales fracasa La tentativa de inmortalidad Es la enfermedad Siempre aparece una enfermedad Que se opone Al deseo de inmortalidad De las personas Este Estos también creían En el equilibrio Del yin y el yang En los principales Órganos corporales Creencia Que no parece haber salvado Mucha vida Sin embargo En los siglos XI y XII Los médicos Tenían Las siguientes certezas A saber Existían Cinco órganos Importantes Que eran El corazón El hígado El vaso Los pulmones Y el riñón Y no empiecen A llamar Los oyentes A decir Que pasó Con el páncreas Este Que fue Del paquete Vásculo Nervioso Si O que hacemos Con esto Y aquello El externo Que oído más Claro No discriminen El páncreas Claro Los cinco órganos Esenciales Comunicaban Con las cinco Aberturas del cuerpo Que como se sabe Son nueve Este Y así Los riñones Se relacionaban Con las orejas Y el hígado Con los ojos Que relación No se sabe Cómo Pero se relacionaban Bueno Pero Este No importa No, no No es muy interesante Lo que creían Ellos creían En la circulación De los soplos Yo también creo Pero decían Que había En el cuerpo Soplo caliente Soplo frío Soplo seco Soplo húmedo E ígneo De ese nunca he visto No Gente que El último soplo Quizá Sí Que viene con fuego ¿No? Este Meteor Claro Que se yo Pobre fulano Ese restaurante Bueno También decían Que una enfermedad Podía tener su origen En un exceso De los siete sentimientos Y hay algo de verdad Hay algo relacionado Con su ciencia Dice que los siete sentimientos Eran la alegría La cólera La tristeza El temor El amor El odio Y el deseo Y que el exceso En alguno de estos Podría Podía Enfermarlo Correcto En cuanto a los procedimientos De curación Se recurría A masajes En pequeñas partes Del cuerpo La palma De la mano Encima del pulgar Etcétera Pero también Se recurría A la acupuntura Y aquí estamos La cirugía Estaba poco desarrollada Y solo se aplicaba Para la castración De los eunucos Lo cual era Por lo menos Superfluo Si ¿Para qué va a castrar A un eunuco? Claro Supongo que castrarían Justamente A los que no eran eunucos Para que comenzaran a ser Los remedios Estaban hechos Generalmente A base de plantas E insectos Bueno Como ahora Una receta Para curar el paludismo Incluía el empleo De la mosca del perro Dice así Tomar una mosca de perro ¿Cuál es la mosca del perro? Es ahí El primer inconveniente El inconveniente científico Sacarle patas y alas A la mosca del perro Hacerla rodar En la acera Ah no En la acera De tal forma Que quede una bolita Mmm La bolita Y ubicarla En el lugar correspondiente Que no sé cuál es ¿Cuál es? Pero Ya me imagino Este Finalmente digamos Que en China Se sistematizó El examen del pulso ¿Eh? Wang Shuho En el año 301 Explicó Que seis pulsos Podían ser examinados Para descubrir La condición De cada uno De los órganos internos El pulso Podía ser Superficial O profundo Lento O rápido Bueno En conjunto Describía 52 tipos Principales Incluyendo nueve Que significaban La muerte inminente Que no dice Cuáles son Sí La ausencia De pulso Era no de muerte Inminente Sino De muerte Efectiva Quizás más importante Fue Chan Chung Chin Que parece un chiste Cuyo tratado De las enfermedades Febriles O sea El Shan Han Lun Como sabe cualquiera Se distinguió Por su creencia En el tratamiento Clínico Renunciando A las curas Sobrenaturales Por la presente Hago renuncia De las curas Sobrenaturales O mágicas Sus estudios Sobre la fiebre Tifoidea Tuvieron vigencia Durante Bueno Está muy bien Esto Este Nos hemos burlado Un poco del estilo De cronista Más que De la Ciencia china Que superó En muchos casos A la ciencia Occidental Estábamos hablando De Prodigiosas intuiciones Que eran Mucho más interesantes Que la A veces brutal Medicina De oxidante ¿No? Se curaban Las heridas Haciendo un emplasto Con estiércol Etcétera Etcétera Por ejemplo He puesto Tendenciosamente El acento Sobre una cierta Exageración Porque ni el sismógrafo Funcionaba muy bien Ni la inmortalidad Se lograba Ni tampoco Era cosa De ir a la casa De un alquimista A pedir el oro Que le había sobrado Bueno No se sabe De nadie Que haya logrado Convertir los metales En oro O si se sabe Ha sido En pequeñas cantidades Mejor dicho Se jura Se jura Que alguien Ha visto Transformar el oro En pequeñas cantidades Pero Esto nunca Ha podido ser Comprobado De modo que Más bien Conviene sospechar De los alquimistas ¿A quién Dedicar esto? Bueno A los alquimistas Sí Pero la otra alquimia Es quizá Más interesante Tratar De conseguir La transmutación Del adepto Del alquimista Es Una tarea Y tratar De ir más allá De la naturaleza Que a uno Le ha tocado También Es un sueño Que aunque Incumplible Que aunque Imposible De cumplir Incumplible Es una palabra Corrosa Sáquela Aunque imposible De cumplir Este Es Es igualmente Nobre Y al respecto Toda tarea Alquímica Debe ser Comprendida Mediante La alegoría Y mediante La metáfora Y no de un modo Literal La La transformación Del adepto No es La transformación En un ser Inmortal Y alado Pero si La transformación De su alma Y de su espíritu Y la habilitación A un mundo Donde la conciencia Sea diferente Y el espíritu Navegue En aguas más puras Esa es la transformación Lo mismo sucede Con el arte Los grandes artistas Los artistas geniales Van más allá Trascienden En su 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 disciplina Un gran pintor Un estupendo Pintor Un genial Pintor Es también Un poeta Es también Un poeta Porque va más allá De la mera pintura Y su arte Nos pone En otra Dimensión Esa clase De transformación Es la que Cabe buscar Y es tan difícil Como la obtención De oro Pero más noble Que la obtención Hemos buscado Tango Sobre La medicina china Especialmente Y casi no los hay Es increíble La indiferencia De los autores De tango A los chinos Darse cuenta De que había Un terremoto No hay ningún tango Eso No El sismógrafo No está No El sismógrafo Es un lindo nombre Para un tango Primitivo Pero no En cambio Ahí tiene usted El torito La payanca Y otros tangos Evidentemente Menos importantes A los efectos científicos Claro El pilonga Del alquimista Nada de eso Nada de eso En cambio Si se trata De la invención Del papel Hay allí Numerosísimos tangos Corazón de papel Papel picado Que es un tango Hermosísimo Y este Que vamos a escuchar hoy Que se llama Farolito de papel Los farolitos de papel Son propios de la china En ningún otro lado Hay faroles de papel Porque en general Se queman Salvo en la china Salvo en la china Donde por algún motivo No se queman Los farolitos de papel Tal vez porque no alumbran Tampoco Este Y esa es una De las condiciones De un farol Para que alumbre Debe quemarse Repito Para alumbrar Un farol Debe quemarse Y esta es también Una idea Interesante Canta Don Carlos Gardel En alusión Al papel A la tinta Y a la imprenta Inventada por el chino Gutenberg Este bellísimo tango Pero no sé si tan bello Como extraño Tango De De don Francisco García Adelante Adelante don Carlos Gracias por ver el chino Gracias.